¿Cómo se llama Insecticidas y fungicidas? Bueno, como han participado en este congreso, la idea es que ustedes durante la presentación pueden hacer preguntas, hay un espacio de preguntas en el lateral de la pantalla donde pueden ir haciendo preguntas y yo al final de la presentación de Federico voy a ir generándosela e interaccionando con él. Les recuerdo que además hay un menú superior en la página principal, hay una sección llamada asistente donde podrá buscar a los oradores que están registrados en el congreso y a través de la misma poder chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio Presid dentro del hall comercial donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenidos exclusivos. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olvidarse del hashtag congreso a Presid. Y bueno, a continuación voy a presentar al orador Federico Elorza, es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en alta dirección de negocio y alimentación de la Escuela de Graduados Alberto Soriano. Es un posgrado en principios avanzados de toxicología y ecotoxicología de la Universidad de Health, en Canadá. Y es coordinador técnico del CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Responsable del programa Buenas Prácticas Agrícolas y Asuntos Regulatorios. Además es secretario de la Comisión de Productos Alimentarios y presidente del subcomité de Buenas Prácticas Agrícolas de IRAM. Miembro de la Comisión de Análisis de Riesgo y Toxicología del Instituto Internacional de Ciencia de la Vida. Así que bueno, ahora operador, por favor avancemos con la presentación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Elorza, soy el coordinador técnico de CASAFE. CASAFE es la asociación de las empresas que fabrican, desarrollan e investigan sobre productos fitosanitarios en Argentina. Y bueno, hoy vengo para hacerles una pregunta. ¿Sospechás de resistencia? Bueno, vamos a trabajar un poco esto de lo que es la resistencia y el proyecto que estamos llevando adelante desde los grupos IRAC y FRAC Argentina junto con la REM de Aprecier. Y los grupos IRAC y FRAC Argentina son los que, por sus siglas en inglés, son los comités de acción de resistencia a insecticidas, en el caso del IRAC, y a fungicidas, en el caso del FRAC, que están conformados por empresas socias de CASAFE y funcionan dentro de CASAFE como grupos de trabajo. Pero los IRAC existen a nivel mundial y bueno, nosotros somos la versión argentina de los IRAC. De hecho, la verdad que trabajamos muy bien. Dentro de los IRAC, la misión que tienen, por un lado, es la de promover el uso responsable de los productos fitosanitarios con el objetivo de poder retrasar la aparición de las resistencias. Ustedes saben que las resistencias no se pueden evitar, sino que es algo natural que está en los organismos vivos. Pero si uno utiliza responsablemente los productos fitosanitarios, puede retrasar la aparición de resistencias. Entonces es muy importante promover que se usen responsablemente los insecticidas y fungicidas, en este caso, para retrasar justamente la aparición de estas resistencias. Y por otro lado, tratamos de proporcionar herramientas de manejo y trabajamos muy fuerte en ese punto para brindar herramientas de manejo, como bien dije, de resistencia, con el fin de asegurar la sustentabilidad de las distintas tecnologías que se ponen a disposición de los productores para el control de las adversidades que afectan nuestros cultivos. Y acá es una situación en la cual ya está, ya apareció la resistencia. Muchos tienen estos inconvenientes con distintas adversidades, insectos, malezas sobre todo y enfermedades. Y bueno, lo que nosotros tratamos es de experimentar esas herramientas para que podamos sortear este punto y este escollo de la resistencia, básicamente por cuestiones de manejo. El objetivo de los grupos RACS en Argentina son tres. El primero es básicamente el relacionamiento institucional o interinstitucional, con instituciones públicas y privadas, tratando de trabajar muy fuerte con todas ellas. Por otro lado, tenemos un objetivo muy fuerte de investigación sobre cuáles son los problemas o si realmente existe una resistencia o no, o establecer cuáles son los niveles de susceptibilidad que hay de distintos organismos a distintos principios activos. Y por último, trabajamos muy fuerte en conjunto con lo que es la comunicación, perdón, con lo que es la investigación y el relacionamiento interinstitucional, lo que es la comunicación, la capacitación y la extensión del productor de lo que yo mencionaba al principio, del uso responsable de los filtros sanitarios y de las herramientas de manejo disponibles para poder manejar una resistencia dada. Bueno, y hoy venimos a presentarles un formulario que estamos trabajando en conjunto, o que hemos trabajado en conjunto entre CASAFE y la REM de APRESID, y de CASAFE de los grupos IRAC Argentina y FRAC Argentina, que se llama Sopechadas de Resistencia. Bueno, este formulario, este trabajo, reúne todas las variables que influyen sobre la eficacia del control de las distintas adversidades con fungicidas e insecticidas. Y son dos formularios distintos, uno es para los fungicidas y otro para los insecticidas, por lo cual si tenemos algún inconveniente con uno o con otro, o que vemos que hay fallas o posibles fallas en el control, por distintas razones que habría que determinar, podemos entrar a un formulario o al otro para poder completarlo y brindarle la información. En este sentido, el objetivo de este formulario básicamente es el de poder conocer hacia dónde orientar las distintas acciones que vamos a llevar adelante desde IRAC y FRAC, y que pueden ser acciones con distintas instituciones, por ejemplo, si hay que trabajar específicamente con el INTA en una zona o región específica con alguna problemática específica, y bueno, la idea es poder con este formulario enterarnos de esas problemáticas en esas zonas, o acciones de investigación con algún inconveniente nuevo que puede presentarse con alguna molécula, o trabajar en acciones de comunicación, porque queremos comunicar una cierta forma de poder trabajar con estos productos. Entonces, para lograr todo esto necesitamos de ustedes, necesitamos de un trabajo colectivo entre todos los actores para poder completar estas planillas, para poder hacerse el tiempo frente a alguna problemática que puedan tener, sentarse en la computadora durante muy poco tiempo, porque lleva muy poco tiempo el completado de este formulario, para poder tener y obtener la información y poder hacer acciones específicas en ese sentido. Este trabajo conjunto que nosotros llamamos que se va a realizar entre los productores, la industria y APRECIR, nos va a permitir poder concientizar sobre las distintas variables que influyen sobre la aplicación, por un lado, y por otro lado, poder conocer cuáles son las zonas donde deberíamos orientar nuestras investigaciones, entre otras posibles acciones que nosotros podemos realizar con la información que ustedes brinden o nos puedan brindar a través de estos formularios. Bueno, les cuento un poco sobre el formulario y cómo está organizado este formulario. El primero tiene una serie de preguntas que son alrededor de más o menos 50, no se asusten por el número, es solamente 25, o sea, la mitad son obligatorias, pero realmente es algo que es muy fluido, es muy sencillo de poder completar y está dividido en cuatro partes. La primera es la información de contacto, ahí nos van a poder dejar su nombre, su dirección de mail, su teléfono y la localidad en donde están trabajando, eso como requisitos obligatorios, pero también sería interesante que puedan dejarnos y están disponibles para poder hacerlo, el nombre del campo, el nombre del lote, las coordenadas del lote, esa información también es muy valiosa para nosotros para poder localizar y ubicar en dónde es que se tuvo el problema con la falta de control. Luego, hay tres espacios distintos que los dividimos en antes, durante y después de una aplicación, en las cuales hay una serie de preguntas que se hacen, que estamos haciendo, perdón, que son sobre las variables que se tienen que realizar o las acciones que se tienen que realizar en estos tres períodos, antes, durante y después de una aplicación. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cada uno de estos momentos. En lo que es antes de la aplicación, bueno, está dividido, separado básicamente de lo que es producto, el producto que se utilizó, cuál es la plaga que estamos controlando, si es un insecto o una enfermedad que estamos queriendo controlar, sobre qué cultivo estamos trabajando y cuál es el manejo que le estamos dando a la problemática. Y después hay algunas preguntas, como por ejemplo, cuál es el nombre comercial del fungicida, si el fungicida fue adquirido en un distribuidor, si se revisó el número de lote del producto, si el producto está vencido o si se almacenó en condiciones adecuadas. Fíjense que son preguntas y respuestas de sí y no, en muy pocos casos hay que estar anotando. También es importante que nosotros tengamos en cuenta en este momento de aplicación una pregunta que es si el producto está registrado para esa plaga y para ese cultivo en el cual estamos queriendo hacer la acción, cuál es la dosis que hemos utilizado, qué cantidad de aplicaciones repetidas hicimos de ese mismo principio activo y o modo de acción, cuál fue la tecnología que utilizamos, no es lo mismo hacer una aplicación con un equipo terrestre, con un equipo aéreo, con una mochila, y cuál es la metodología de aplicación que se realizó, si hizo una calibración antideriva, si hizo una calibración de gota fila, bueno, el tipo de calibración que ustedes llevaron adelante para poder hacer esta aplicación. Luego, también les hace preguntas respecto a si hicieron la calibración específica de los equipos, si hubo un lavado previo al uso de estos productos, y bueno, con esto estaríamos terminando todo lo que es la primera parte, la parte de antes de la aplicación. En cuanto a la parte de durante la aplicación, las preguntas tienen en cuenta sobre las decisiones o consideraciones que se deben tomar en este momento de aplicación, como por ejemplo, el momento fenológico en que se hizo la aplicación, si era el indicado para la aplicación de aplicación, qué volumen de caldo estamos utilizando, si se está respetando lo que indica el marmete, y bueno, también algo muy importante que es el número de impactos por centímetro cuadrado, que son valores que van a ayudarnos a nosotros a poder determinar si las aplicaciones fueron eficientes o no, y también van a ayudar a ustedes a tener en cuenta cuáles son los parámetros que hay que tener al momento de salir a hacer una aplicación con fitosanitarios. Y después de la aplicación también hay una serie de preguntas, por ejemplo, si hubo una lluvia cuatro o seis horas posteriores a esa aplicación, si tuvo conocimiento de los problemas de control de la enfermedad o de los insectos en la zona o en campos vecinos. Y bueno, si también tenemos los datos o los valores de otros sectores donde no se aplicaron, como para poder hacer una comparativa. Bueno, todo este tipo de cuestiones están puestas en este documento que cada uno de ustedes irá completando. Insisto, hay algunas preguntas que son obligatorias, otras que no son obligatorias, y sería interesante que puedan tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Cómo hacemos para acceder al formulario? Bueno, podemos hacerlo desde la página web de FRAC, que es frag-argentina.org. También lo podemos hacer desde, si eso es para fungicidas, si es para insecticidas, es, bueno, ahí está, lo anoté mal y me estoy dando cuenta ahora, es irac-delmedio-argentina.org. Pueden acceder a cualquiera de los dos. Si hay una pestaña, como la que figura, esperen que voy a poner el puntero para que puedan verlo. Acá está. En la pestaña de resistencia se abre una lista desplegable y aparece el formulario de sospecha de resistencia. Hacen clic aquí y les abre el formulario y van a poder visualizar correctamente el mismo y poder completarlo y poder ir siguiéndolo. Y si no, a través también de, en la página de la REM, en la sección monitoreo de resistencia, hacen clic aquí y van a poder acceder también al formulario de manera directa, tanto el formulario de IRAC como el formulario de FRAC. Entonces, fíjense que nosotros estamos trabajando en conjunto para poder llevarles esta herramienta que no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino que vamos a poder darle herramientas a ustedes de manejo y de trabajo de una manera diferencial frente a las situaciones y problemáticas que tenemos con el manejo de los distintos insectos o enfermedades que pueden llegar a estar trayéndonos distintos problemas. Bueno, y finalmente, para abordar esta importante temática que es la resistencia, necesitamos tener un trabajo coordinado y trabajar juntos en pos de una producción eficiente y responsable. Por ende, es importantísima la información que ustedes nos puedan brindar. Pero no es que nos la brindan, quiero insistir esto, no es que nos la brindan nosotros, sino que es información que nosotros iremos procesando y pondremos después a disposición para todos ustedes de dónde pueden estar los problemas y de qué manera y qué soluciones podemos encontrar a la problemática esta de manejo de enfermedades e insectos o la falta de control de insectos e enfermedades que nos están aquejando y que necesitamos encontrar una solución para que no estén afectando nuestros cultivos. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado desde CASAFE, los grupos IREAC Argentina y FRAC Argentina. Les agradecemos muchísimo a ustedes y a la REM de Aprecid por este trabajo conjunto, interinstitucional que creemos que va a traer muy buenos resultados. Así que, gracias y espero sus preguntas. Bueno, muchas gracias por el video. Bueno, muchas gracias Federico. La verdad que el tema de insectos y enfermedades es realmente mucho más complejo que el de malezas cuando hablamos de resistencia. Por eso que es clave lo que vos transmitías de que cualquiera que pueda registrar algún inconveniente se dedique un poquito a crear más datos. Necesitamos más datos como para tratar de ir creando la problemática. Y por suerte, además, salieron muchas preguntas así que voy a empezar un poquito con ellas a ir tratando de discutir un poco estas dudas. La primera que surge es ¿Cómo es la vinculación del RACS local o los RACS local con su par global? Bueno, buenas tardes Juan. Un saludo a todos los que están del otro lado. Un viernes a esta hora, después de todo un congreso. Agradecemos mucho que estén. Y gracias a Presid por el espacio. Bueno, el grupo HRAC, y perdón, discúlpenme. El grupo, son tres y siempre me confundo. El grupo IRAC Argentina y el grupo FRAC Argentina funcionan de manera independiente a los grupos FRAC globales. Pero tienen un compromiso, un intercambio de información muy fluida. Todas las acciones que nosotros realizamos son informadas a los grupos globales donde ellos, hay RACS en distintos países en Latinoamérica hay dos acá en Argentina y en Brasil tratando de formarse uno en Chile y después tenemos RACS en otros países del mundo y ellos acumulan toda esa información y generan información en base en base a lo que recopilan de todos los países. Y nosotros tenemos un ida y vuelta muy fluido. Les mandamos mucha información. Ellos nos proveen mucha información a nosotros y en base a ese intercambio de informaciones que también salen proyectos de trabajo o de investigación que estamos llevando adelante desde estos grupos que vinimos a presentar hoy. Barro, sí, sí, de hecho apareció otra pregunta acá que dice que si están trabajando en algo más en el IRAC y en el FRAC. Bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Hay un proyecto de investigación, ¿no? Estamos llevando adelante algunos proyectos de investigación por ejemplo la relación de sensibilidad de distintos insecticidas por parte de Chinches que está llevando adelante Fernando Flores y así estamos trabajando en distintos proyectos y bueno, ustedes saben lo que expliqué al principio pero los grupos RACS están conformados por las empresas socias de CASAFE y creemos que son grupos que están trabajando específicamente en las cuestiones de resistencia y por un lado tratar de evitar que aparezca la resistencia y por otro lado cuando ya la resistencia está establecida por trabajar en estrategias de control, ¿no? Federico, hay otra consulta que era si vos prevés que la situación de enfermedades y de insectos puede pasar lo mismo que con maleza, ¿no? en una creciente nivel de resistencia activo, ¿no? A ver, claramente la resistencia es algo que es natural en cualquier organismo vivo cuando uno hace aplicaciones de productos que los sanitarios sean fungicidas, insecticidas o herbicidas lo que está haciendo es generando una presión de selección porque el control nunca es el 100% tenés algunos individuos que tienen una resistencia implícita en sus genes o les llegó menos producto entonces van a ir generando algún cambio como para que estos cambios son heredables y van a ir produciendo cada vez más individuos resistentes entonces si nosotros hacemos un trabajo de utilizar responsablemente previo haciendo un monitoreo de los cultivos evaluando si hace falta hacer una aplicación o no y si hace falta hacer una aplicación de qué manera lo llevamos adelante lo que nosotros vimos trabajando hace muchos años en CanSafe que es si usamos responsablemente los productos en el momento de aplicar vamos a tener una alta eficiencia de control y vamos a retrasar mucho más la aparición de esa resistencia entonces claramente al utilizarlo de manera responsable se retrasa justamente la aparición de la resistencia Perfecto, ahí también había un comentario que viene un poco a lo que vos decís del tema de la poca rotación de modos de acción dice alguien acá de fungicidas que bueno, pues es una amenaza también al sistema, ¿no? Sí, claramente la verdad que la situación que se generó con las malezas con los herbicidas fue producto de hacer simple un sistema de manejo quería hacerlo lo más simple posible donde no hubo ingenios agrónomos trabajando en el medio sin hacer evaluaciones y controles entonces eso generó eso aceleró muchísimo la aparición de la resistencia entonces frente a estas situaciones es muy importante poder trabajar justamente para evitar que estas aparezcan Hay también una pregunta basada sobre el proyecto este es si se piensa realizar alertas con los datos ingresados de resistencia Bueno, la idea, uno de los objetivos es justamente poder tener información acá hay un trabajo muy fuerte que nosotros no podemos hacer nosotros generamos una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder establecer alguna especie de alarma pero dependemos muy fuertemente de los productores, de los usuarios de la tecnología que carguen toda la... que carguen la información que se tomen unos minutitos no es mucho, insisto no unos minutos y puedan ir incorporándonos ese insumo que nosotros vamos a utilizar para decir, ojo que en tal localidad estamos viendo que hay muchos problemas con aplicaciones con X fungicida o insecticida en esas situaciones haremos esas recomendaciones pero también el formulario va a ayudar también a una especie de guiar al productor a empezar a medir mucho más algunas situaciones empezar a utilizar tarjetas hitosensibles para ver cuál es la calidad de las aplicaciones que está teniendo si es que no lo está haciendo cuáles son las calibraciones adecuadas para poder trabajar mejor o peor con un producto cuáles son las condiciones ambientales adecuadas para poder hacer aplicaciones de estas características entonces esa información por un lado lo va a ayudar primero al productor y va a decir bueno, tengo un problema me están fallando en los controles a ver qué puede ser revisar toda la lista de chequeo y decir, ah, bueno, mira, esto la verdad que no lo tuve presente y por otro lado brindarnos a nosotros información de cómo es que está de dónde puede haber un principio de inconveniente y, bueno, accionar justamente en esa instancia porque nos ha permitido a nosotros poder, en base a esas situaciones poder desarrollar programas de por ejemplo, programas de investigación trabajar con distintas bueno, ya estamos trabajando junto con la preside en este punto pero sumar también otras instituciones que yo, por ejemplo, INTA o quien fuera para poder generar información y que el productor en definitiva pueda hacer una aplicación que termine siendo eficiente y sostener la tecnología en el tiempo y no agotar su capacidad de control Acá hay un par de preguntas que me parece interesante para entender un poco el formulario una vez nos preguntan si ahí posibilidades eran anónimos vos explicabas ahí de que en realidad tienes que cargar los datos por medio de contacto y lo ideal o sea es que esté es que en realidad no o sea por lo menos el nombre y apellido tiene que cargarse lo que puede la parte que no puede que no podría cargarse sería nombre del campo la ubicación con GPS el lote o cuál es el nombre del lote pero sí tiene nombre apellido el número de contacto o el mail y la localidad donde está sucediendo esto básicamente porque no es que queremos sacar la información al productor porque nos va a ayudar a esto que yo les mencionaba antes a poder encarrilar una situación o poder responder a una situación de una manera distinta y hacerlo de manera mucho más eficiente acá no es la idea perdón no es la idea es tener información para después salir a venderle o porque nosotros no vendemos nosotros somos una cámara una asociación que la idea es que usar esa información dentro de la dentro de la asociación para poder brindar brindar una respuesta de un posible resultado y bueno acá hay otra pregunta también sobre el mismo un poco el objetivo también preguntan si esta información que les llega a las empresas también se toma en ese caso tiene que ponerse en contacto con quien le vendió el producto o con la empresa vendedora del producto y mencionarle el problema que está teniendo la recomendación nuestra es primero entrar al formulario completarlo y chequear realmente que que haya seguido todos los pasos que hay que seguir para la aplicación de ese producto antes de decir bueno quiero hacer un reclamo porque pero eso queda en manos del productor no es condición bajo ningún concepto lo que está bueno que vos decís es que como que el formulario te va ayudando a hacer un checklist de todos los procesos que tuviste y que donde pudo haber una ineficiencia que un poco me parece que está bárbaro eso exactamente acá hay una bueno habla un poco también del tema de bueno si el formulario incluye también que cultivo que variedad que híbrido si hay eventos biotecnológicos metidos en los datos de un poquito tenés algún detalle más te dedico ahí para sí ahí tenés que tenés que colocar la marca comercial vos tenés que tener que colocar la marca comercial y te dice y automáticamente te dice cuál es el producto el principio activo y la concentración del principio activo la plaga lo podés cargar por nombre normal o por nombre vulgar o por nombre científico el cultivo en el cual estás trabajando pues te dice si vos tenés un evento si el cultivo tiene un evento biotecnológico o no ya hay ciertas ciertas características de de la aplicación que vayas a hacer por ejemplo tenés que indicar cuál es el número de gotas por centímetro cuadrado que tuviste en la aplicación nos lo recomendamos mucho poder usar tarjetas hilosensibles para evaluar qué cantidad de gotas llegaron porque el producto por ahí es buenísimo y no tenés un control porque no recibió la cantidad de gotas mínimas necesarias para poder hacer ese control y así una serie de parámetros adicionales las condiciones ambientales al momento de la aplicación bueno algunos parámetros adicionales que van a permitir entender bien cómo estás trabajando hace una pregunta si ya tienen digamos caso confirmado de resistencia a insecticidas no no de insecticidas no a ver hay puede llegar hay algunos indicios de algunos de algunos productos pero no tenemos todavía nada claro más que insecticidas por ahí algunos hay algunos 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 eventos pero no hay todavía nada demasiado claro si están habiendo algunas fallas de control para algunos productos pero no podemos decir que sea algo que nosotros podamos determinar en este momento que sea por resistencia ¿la cámara hace chequeos a campo de los casos reportados? Esa es la pregunta no 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 evaluamos este porque no o sea lo que nosotros hacemos es recabar la información para después ver qué que hacemos con con toda la información que 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 juntamos en en todo caso si este si es necesario poder tener esa hacer ese trabajo bueno se hará todo también va a depender con la celeridad que el productor también cargue ¿no? este porque si si vos tenés un problema con que yo con chinches y y vos cargás información después de la cosecha y ya mucho no podemos hacer ¿no? se diría poder tenerla inmediatamente como para poder tener este igual no quiere decir que que por cada caso nosotros vayamos a hacer alguna acción sino que la posible acción que puede llegar a hacer es que podamos generar un proyecto de investigación por ahí con lo que pasa en la zona pero en base a varios casos no un solo caso porque eso claramente no estaría marcando una situación de resistencia sino que hay un problema de eficiencia de control por otras razones Acá hay una reflexión un poco para interaccionar con vos que dice que cuán importante que es la vinculación entre los distintos sectores para trazar la resistencia en empresas instituciones productores universidades Esto es clave yo lo mencioné al principio es muy importante que insisto nosotros solos como grupos RAC como CASAF no vamos a poder hacer no podemos hacer demasiado por eso nos acercamos a fue un acercamiento mutuo porque para complementar un poco lo que hacía la REM por eso nos hicimos un formulario para la REM porque se especializan y se remanecen y están trabajando hace un montón de tiempo con el tema pero bueno el tema insectos y hongos tampoco lo tenían demasiado desarrollado por eso también acercarnos y juntos como dos instituciones CASAF y APRESID y la REM de APRESID poder trabajar juntos y traer en ese caso otras partes a seguir investigando pero es importantísimo productores instituciones trabajando juntos para poder resolver un problema bueno un poco acá otro comentario también volviendo un poco a la parte también de alguna reflexión más que la calidad de aplicación generalmente es muchas veces la causa de la fase de los productos y en muchos casos también la deriva o sea no me parece que ahí hay una clave el tema de aplicación si si acá como yo mencionaba antes es muy importante poder hacer un control de cómo están trabajando los equipos hacer un chequeo cuando uno piensa en la aplicación de un producto fiosas no es cargar el equipo y salir a aplicar son muchas cuestiones que tenía que tener presente antes el equipo estaba bien limpio se limpio bien quedó producto de otro producto de producto de mala limpieza cómo hicimos la preparación de la mezcla se respetaron los pasos que tenemos que seguir había incompatibilidad entre distintos productos que cargué en la mezcla después vamos a salir a hacer la aplicación per se la pulverización bueno en ese caso tengo que ver cuál es el tamaño de gotas que quiero generar cuál es el número de gotas que estoy queriendo generar y en qué me baso en las condiciones y por ahí tengo un delta T o una humedad adecuada o una temperatura adecuada bueno puedo salir a aplicar con gotas un poco más finas para poder llegar bien al objetivo bueno son distintas cuestiones que uno tiene que tener y evaluar para poder hacer una aplicación eficiente y cómo chequeo eso es a través de tarjetas hidrosensibles poder tarjetear los equipos por evaluar el número de gotas poder evaluar el tamaño de gotas me va a ayudar muchísimo para asegurarme que las aplicaciones son de calidad y que el control va a ser realizado de manera eficiente Federico bueno una última porque creo que ya estamos en tiempo pero preguntan si este tipo de experiencias de checklist que se han implementado en algún otro país y si tuvieron éxito o bueno cómo le fue la que creemos y tenemos muchas esperanzas de que esto podría ser muy útil por eso insistimos tanto en que dependemos mucho del productor en tener un cuartel de contar con la información cualquier cosa mínima que ustedes crean es importante siempre aporta pero no tenemos información de que esto se haya llevado adelante en otros países y creemos que es algo bastante original que creo que puede funcionar muy bien bueno ojalá que la gente se prenda y se tome el trabajo de registrar porque bueno eso es parte también de tener esa información y poderla también difundir un poco lo que está pasando y entre todo mejorar el sistema y el manejo de los activos así que bueno muchas gracias Federico y muchas gracias por las preguntas y las consultas bueno queda abierta igualmente la posibilidad de seguir con alguna interacción fuera de fuera de pantalla muchas gracias a vos Juan muchas gracias a Eugenia gracias a todos y a todos los participantes de este taller gracias a todos a todos los a todos los Gracias por ver el video.